Todavía estoy pensando lo que dijiste ayer ¿Qué te gusta tanto el reggae? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Por verme a leer Porque yo ando con Bob Marley y también con Peter Tosh Nunca salgo sin The Wailers o el tumbao de Scatolites ¿Cómo los voy a olvidar? Rita, Marley, Marcia, Griffith Y Jim y Bobal siempre van conmigo a bailar Conmigo a bailar No, no, sabía que esta vibra te hacía sentir también Que lograba que en tus ojos Lloviera, lloviera la zaradecer Wailing souls to talk to my thoughts Black, uhuru, yellow man Inner circle, city, marley There is round a night, ya man On to bantle, third world, aswa Esquipus no faltarán A to bantle, alfablon y Y a lo que tú te encontrarás Conmigo en el mar Reggae music conmigo en el mar Reggae music conmigo en el mar Tens, tens, tens Tens, tens, tens Tens, tens del reggae Oh, for you now she's with me Suena el reggae y siento que te amo Aunque te conocí solo ayer Sentimientos que vienen de esa canción Es el ritmo bendito por él Todo, 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 gracias al reggae Que te trajo hasta mi Tens, tens, tens Tens, tens, tens Tens, tens, tens rey again Corfel, you now she's with me Right, from Paris Tens, tens, tens Tens, tens, tens Thank you, Mr. Reggae, call for your house, it's my friend. Thank you, Mr. Reggae.